Antes de la fundación del mundo Dios se selló con grandeza y te bendijo para que en el momento que naciste en la Argentina o donde vengas vivieses con la realeza del Dios vivo y un día te encontraste con la puerta yo soy la puerta la puerta entre lo terrenal y lo celestial entran por la puerta, estrella yo por la puerta que te conduzca a lo eterno de quien tú eres la grandeza de quien tú eres Amén, Amén A Pablo lo vio que solamente estamos predestinados ya sucedió todo tu ministerio ya sucedió la tierra respondiendo a tu grandeza ya sucedió pero el monte de las estructuras culturales el monte de lo que fuimos formando en el alma se empieza a levantar en contra del conocimiento pleno pensamientos miserables pensamientos de pobreza de que se desgasez de pequeñez en América Latina en las frases más comunes no se puede es que no se puede no, es que no hay es que aquí no hay es que no, si hay si hay y si no hay lo creamos la tierra responde a los hijos de Dios la tierra responde a los hijos de Dios y la tierra cuando pastúa del dominio del reino te responde y crea a uno que no ha sido creado tierra argentina responde y ordeno la tierra que responda le digo ordeno la tierra que prolonga el fruto de la gloria para la cual fue escogida en el nombre de Cristo Jesús los hijos de Dios cansados que las cosas sean hay una diferencia muy grande entre el interés de Dios y los virtuosos de arriba como le dijo Dios a vosotros para llorar a mí extiende tu vara y causa que las aguas se abran y Dios le está hablando y le está hablando a la grandeza que Él puso en mí y tu grandeza es la que causa que los monjes se desmanezcan que las aguas se abren pero tenemos que concedirme como fue concebido cuando Él se manifieste sabremos como hemos sido concebidos la manifestación de Dios está en medio de nosotros la manifestación de Dios está donde está el Espíritu de Dios la manifestación del Cristo resucitado está en medio de nosotros el Reino está en medio de nosotros y cuando Él se manifiesta se abre el entendimiento y cuando Él como fui concebida lo primero que veo es mi grandeza la grandeza de Dios en mí como hija de Dios se nombra en este ciclo y en el venidero y lo puso por cabeza a la iglesia la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo amén aleluya cuervo es la plenitud de Dios manifestada en la tierra esto es lo que tiene que ver con un mundo perdido gente que no se adrenta con las cosas de este mundo sino que las sujeta el ordenamiento empieza por la luz primero y empezó a ordenar todas las cosas y luego se paró la tierra frente del agua y una vez que se paró la tierra del agua entonces podía producir la tierra mientras la tierra estuviese cubierta de agua agua es iniquilada por el 80% agua pero si tus aguas no son puras tus aguas están llenas de iniquidad si tus aguas están mezcladas con la cultura tus aguas están llenas de iniquidad y las aguas están cubriendo tu vida